Hace un calor, pero aquí estamos. A lo largo de los años he conocido muchos artistas y amigos, pero en este específico es uno bien especial, porque lo admiro, lo respeto, y a pesar de muchos tropiezos, tiene el liderazgo y la fuerza para levantarse con más fuerza. Es mi amigo hace más de 10 años, y desde que lo conocí, siempre he impactado por ser una persona explícita, pero a la vez es un genio. Él es real hasta la muerte, él es un rompecorazones, y hoy en los Hit Latin Music Awards, estamos celebrando su trayectoria. Gracias a Noel por todo lo que ha aportado en la música. ¡Ven a la casa! Bien merecido este premio, así que la victoria y a Dios es lo que está haciendo, y se lo da a Villavilla. Bueno, dime en breve, gracias por este premio. Gracias por ustedes, mi carrera, me caí un millón de veces, he pasado por la prisión, salí, lo bonito lecito que logré, pasé por muchos problemas personales, en mi círculo, en mi familia, me caí mil veces más. El mensaje es que aunque te caigas siete veces, cien veces, te levantas un millón de veces como un guerrero, ¿viste? Un millón de puto, y eso no va a ver. Nada te va a ver, porque lo híte siempre contigo en el corazón, y no va a venir a que te tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!